Dos goles importantes por el equipo de final, ya que con estos goles se obtuvo esta victoria. Sí, gracias a Dios, los dos goles de la victoria, se me dijo a mi familia y a la gente que ha confiado a mí, siempre ha estado pendiente de mí. Yo sé que no me habían venido los goles y gracias a Dios, se mearon dos golazos que fueron victoria y a seguir adelante para pelear esa segunda posición. ¿La aflicción se asustó de ese golpe que tuviste en la segunda mitad de la noche? Sí, salté con Arana y cuando caí, quise arrancar, pero cuando arranqué, mi pie como que cayó mal y se me detuvió, pero todo bien. Cuento esperar el partido ahorita con Mareda y primero salió adelante. Bueno, muchísimas gracias. En un bastión en el sector bajo deportivo de mi clan, lo decíamos al inicio del encuentro y lo importante es que se quedan los tres puntos, Pablo. Sí, como te dije, como te dije, acá hay que ganar, hoy se ganó sufriendo un poco a la bulta, se complicó, pero bueno, acá lo importante era sumar de a tres y seguir invito acá de local, ¿no? Pablo, a pesar de que el equipo estuvo bastante diezmado, a pesar de ello no se vio mal el accionar y eso hizo que el resultado se quedara en casa. Sí, por supuesto, es importantísimo ganar acá local y más me alegra por el grupo que hay y por la gente que hizo el gol, porque la verdad que Alan se merecía esto hace tiempo que estaba buscando el gol y bueno, se le dio gracias a Dios a él este gol. Así que estoy muy contento por el resultado y por él, personalmente por él. Sin duda es motivante el resultado y también el recuperar el suble de rato en el torneo. Sí, por supuesto, ahora estamos en segundo puesto, vamos a esperar todo mañana, pero bueno, tranquilo, sigo sumando, ahora tenemos para descansar, para mejorar las cosas que sabemos que tenemos, hemos cometido errores y bueno, eso hay que mejorarlo y minimizar los errores y las virtudes a trabajar mejor para mejorarlas, ¿no? Se viene una fecha FIFA y con ello pues hay que aprovechar para recuperar todas esas piezas que vienen padeciendo en el conjunto MITECO, Pablo. Sí, la verdad que sí, la verdad que últimamente el tema de las lesiones hemos ligado muy mal y bueno, ahora por cierto creo que esta semana no va a ir muy bien para descansar a muchos jugadores que han sufrido lesiones musculares y bueno, eso para nosotros es muy importante. Feliz noche, Pablo. Gracias a ustedes y buen saludo a todo Uruguay, para Buenos Aires, mis sobrinas están escuchando y Uruguay para mi novia, así que toda esa gente y para mis sobrinas allá junto al diablo están escuchando por la radio, que gracias a ustedes y les pueden llegar a ello. Gracias a ustedes, a su orden.